Te presentamos a la Universidad Federal de Lejano Oriente. La Universidad Federal de Lejano Oriente se encuentra en la monumental Vladivostok, cercana a la frontera de Rusia con China y Corea del Norte, con uno de los puntos portuarios de más importancia en Rusia. Desde hace muchos años, la universidad se convirtió en una institución de prestigio y liderazgo, tanto en la Federación Rusa como en la región euroasiática. Cuenta con un aproximado de 40.000 estudiantes que cursan estudios de carreras, maestrías y PHD, gozando de una calidad docente denotable a precios accesibles si se comparan con otras naciones. De allí la emergente y notable cantidad de estudiantes extranjeros que se inscriben en la FEFU, miles de entusiastas, aventureros, estudiosos que llegan de muchos otros países del mundo a cumplir el sueño de tener la mejor formación universitaria mientras tienen como vecinos nuevos e impresionantes sitios turísticos y una interesante cultura por conocer. Genial, ¿verdad? Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales o contáctanos en nuestra página web. Cumple tus sueños. Viaja a Rusia. Estudia en Rusia. De 9시 a Rusia. Chau! C Set. F écatori. Estudia en Rusia. F écoli. Estudia en Rusia. Estudia en España. Estudia en guerra.